Señoras y señores, se vienen Lourdes Sánchez, Nico Villalba, mirá, hasta telas han puesto, es una cosa increíble, hasta plásticos. Señoras y señores, con este temazo de Romeo Santos Osuna, vamos a bailar bachata con Nico y con Lourdes. Música maestro, ¡vamos! ¡Vamos Lourdes, vamos Nico! Música maestro, ¡vamos! Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo, oso. Amarrame a tu espalda, yo me presto, en tu escuelita, dame clase de placer. Bebé, yo quiero ser, ponga luna en tu pecho, voy a volver a mi niñez. Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios. Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión. Ya le brindaste el cruz y la mar. Música maestro, ¡vamos! Música maestro, ¡vamos! Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación. Cómo si a try to tell them. Que puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo. ¡Gracias!